La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur emitió la Recomendación 01-2022 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre el caso de violación a los derechos humanos de la parte quejosa sobre la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de derecho de acceso a la justicia, derecho a la debida diligencia y a una adecuada administración y procuración de justicia. De acuerdo al presidente del organismo, Elías Camargo Cárdenas, la resolución resultó de la queja presentada por un ciudadano el día 12 de febrero pasado del 2021 en la que manifestó actos que consideró violatorios de sus derechos humanos al tratarse de una omisión en la atención de un escrito de demanda presentada por daños y perjuicios a un vehículo propio reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado. Dijo que como antecedente se menciona que el automóvil del quejoso fue desmantelado dentro de las instalaciones del solar de encierro de vehículos que se encuentran bajo resguardo de la Procuraduría, por lo cual el ciudadano intentó accionar un mecanismo legal para la reparación del daño vía responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la Procuraduría General del Estado no realizó el procedimiento como corresponde. Camargo Cárdenas subrayó que derribado de las investigaciones realizadas por el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se acreditó la vulneración de los derechos humanos de la persona quejosa.